El día que te encontré Me enamoré Tú sabes Que yo nunca lo he negado Con saña Me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y ya pa' qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses nunca No Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu bendito amor Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa Y muchas más Que me sirvan de una vez A todo el año Que me pienso seriamente emborracha Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente emborracha Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Un domingo estando errando Cuando se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vayas a sacar mi espada Detrás pase el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me tierra en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado El caballo colorado Hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ay, se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe, Dios te perdone Ay, 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 mamá Adiós, adiós, adiós Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar Al hijo desobediente Amanece otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobijé la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Te despertaste tú Casi dormida Y me querías decir No sé qué cosas Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Y así pasaron muchas Muchas horas Muchas horas El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más La noche sin ti Agranda mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Y no te puedo olvidar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mi locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo Como me acuerdo De ti Como sé Que todos saben la canción Porque los oigo Ahora el güey viejo Va a estar aquí nomás Aleteando Dirigiendo Y ustedes van a cantar Porque sus voces Se van a quedar grabadas En el disco Que estoy haciendo ahorita Que es en vivo Desde la Plaza de Toros Calentilla De Acapulco El 4 de junio De 1995 Todos ustedes La van a cantar Todos 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 Prorezo Todos Y échenle la luz A todos ellos El tiempo Y no te quiero olvidar Te traigo O sea Y no te quiero olvidar Te traigo Y no te quiero olvidar Y no te quiero olvidar La noche sin ti Recio 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 A veces estaba a punto de irte a buscar Dime Y no te quiero olvidar Si era Yo como me recuerdo Que en el alma me he perdido Que en mi vida yo se fue Si era Yo como me recuerdo Será porque aunque quiero, espero que tú, escuches esta canción, donde quiera que te encuentres, espero que tú, escuches la canción, donde quiera que te encuentres, de mí, como me acuerdo de ti. Que hermoso, que lindo, estamos escuchando, yo les quiero agradecer de todo corazón, y no me esperaba que hubiera la cantidad de gente, los miles de gente que hay ahorita aquí en la Plaza de Toros, muchísimas gracias por su cariño, sus aplausos, su atención. Y ahora les voy a cantar, ¿qué canción quieren? No los oigo. ¿El Chivo? A ver, todo el mundo grite lo que quieren. ¿Cuál quieren? Esa canción es muy romántica, se llama El Chivo, ya les voy, vámonos. A ver, todo el mundo grite lo que quieren. Este amor apasionado, anda todo al brotar, por volver, voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sin querer. Y aunque todo me tortura, sin querer, nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento, de perder. Y volver, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Y no vuelves porque no quieres, chico. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento, de perder. Y volver, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, yo sé perder. Por presumir, a mis amigos les conté, que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré, y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, hay en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Y hay Martín, no cabe duda que también de dolor se canta, cuando llorar no se puede. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, hay en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Ahora, José Alfredo, tú pele con ganas, no te rajes, Guanajuato, tú pele. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada. Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allá en León Guanajuato la vida no vale nada. Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. El Cristo de tu montaña, del cerro del Puyete. Consuelo de los que sufren, adoración de la gente. El Cristo de tu montaña, del cerro del Puyete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Allí no más tras Lomita, se ve Dolores Hidalgo. Yo allí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado. Cantando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño. Pa' mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. No más el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra. Nada, 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 nada. Nada nos vamos a llevarme. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. No más el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme. Aquí tengo un puño de tierra en la mano, queridos hermanos. Nunca se dejen humillar por nadie. Debemos de amarnos y querernos como Dios nos lo mandó, como Dios nos lo manda. Y nunca, nunca dejar, nunca dejar de hacer algún favor por alguien si podemos hacerlo. Y tratarnos como hermanos y querernos. Porque al final de cuentas, amigos, todos los poderosos, todos los humildes y todos los de este mundo, este puño de tierra que tengo en la mano es el único que se van a llevar. No más un puño de tierra. Al final de cuentas, amigos, todos los pueblos. Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida, joven querida ese álbum yo lo jugué. ¿Para qué quiero vida sin honra? Si malamente jugué, si me mata a balazos, que me mate al cabo y quédé. Albor de amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre, yo mi vida la hipotequé. Y todavía valor me sobra, hasta donde tuve aposté. Si me mata a balazos, que me mate al cabo y quédé. Albor de amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre, yo mi vida la hipotequé. Y todavía valor me sobra, hasta donde tuve aposté. Si me mata a balazos, que me mate al cabo y quédé. Si me mata a balazos, que me mata a balazos, que me mata a balazos. Me tocó suerte de estar allá. Yo estuve en Veracruz. Yo soy de aquí de Acapulco. Y te escuché una canción que quiero que me cantes, por favor. Porque yo perdí a mi padre hace siete meses. Y quiero que me recuerdes a mi viejo adorado. Con la canción que cantaste, que falta me hace mi padre. De mis ojos está brotando llanto. A mis años estoy enamorado. Tengo el pelo completamente blanco. Pero voy a sacar juventud de mi pasado. Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido. Ya verás lo que vas a aprender, cuando vivas conmigo. De mis labios está brotando sangre. Mi derrota la tengo sepultada. Hoy me entrego en tus brazos como en nadie. Porque sé que mi amor sin tu amor no vale nada. Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido. Ya verás lo que vas a aprender, cuando vivas conmigo. Y te voy a enseñar a querer, cuando vivas conmigo. No estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, 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 qué dolor. Qué tarde comprendí contigo. Yo tenía todo y lo perdí. Tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento y tu mirar. Y al ras de tu escote tu lunar. Ay, 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 qué dolor. Hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré. Me confundió el llanto que rodó. Surgió una esperanza, pero no. No, ya no hay amor. No, y fue mi error. Y hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Caballo Prieto Azabache, cómo olvidarte te debo la vida. Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa. Aquella noche nublada, una avanzada, me sorprendió. Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredor. Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente. Me apartas ese caballo, por educado y obediente. Sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación. Y tú, mi Prieto Azabache, también pensabas igual que yo. Recuerdo que me dijeron, pide un deseo pa' justiciarte. Yo quiero ser fusilarme. Yo quiero ser fusilado en mi caballo Prieto Azabache. Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución. Ni voz de mando esperaste, te abalanzaste contra el pelotón. Con tres balazos de Mauser corriste a Zabache salvando mi vida. Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida. No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar. Por eso Prieto Azabache no he de olvidarte nunca jamás. Es imposible que yo te olvide, es imposible que yo me vaya. Por donde quiera que voy te miro y ya ando con otra y por ti suspiro. Es imposible que todo acabe y yo sin tus besos me arranco el alma. Si ando en mi juicio no estoy contento, siendo borracho pa' que te cuento. Cuatro caminos allí en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma por cual me voy. Tú que juraste que amor del bueno solo en tus brazos lo encontraría. Y ya no te acuerdas cuando dijiste que yo era tuyo y que tú eras mía. Si es que te marchas, mano blanca, alza tu vuelo poquito a poco. Y llévate mi alma bajo tus alas y dime adiós a pesar de todo. Cuatro caminos allí en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma por cual me voy. Cuatro caminos allí en mi vida. Hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron.